Todos conmigo, a la cuenta de tres en tres. Loop Station. Loop Station. Loop Station. Working harder, I'm making better. I'm doing faster, I'm being stronger. Llego demasiado aguantando esta farsa. Miro, ya no quiero beber más de esa agua. A todos juntos, somos uno. Alza el puño. He gritado alto. Todo este tiempo ha compartido las derrotas. Ya no tengo miedo. Vamos a hacerlo como William Wallace. He gritado alto. He gritado alto. He gritado alto. How to do el aire. He gritado alto. He gritado alto. He gritado alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!